Sin fin, jungles 54, 2021 dice Paso de día sin escribir a no dejar de hacerlo blanco y negro De chofer a pasajero me mantengo a los extremos Como la oscuridad que rodeo una estrella Me ausento socialmente cuando escribo No recuerdo que tan normal era grabar Ahora rimar es cotidiano como un respiro profundo Piso a fondo los mejores poetas han brillado Solo salidos de lo más hondo, no me escondo Siempre busco un motivo, rebusco entre recientes vivencias Y voy a los extremos en todo, por eso es el mensaje transmitido Toda la cabeza me da vueltas a veces todo, a veces nada Es la forma de sentir, es la tinta derramada Suena el bombo y la caja en las cuatro paredes No me digas que no puedes Camino en la noche por la estricta y se amerita un porro Nunca es tarde para andar bien burro Vamos pa' arriba que estar abajo cansa Llega a tus extremos pero pásate de lanza Es un vacío en el que entro y me conecto Con lo que sé que aún no está completo Tirando al micro mis supuestas desgracias Esas caras raras me las como con las gracias Primo, muerto pa' qué Me ha salvado el arte Y esas cosas raras en las que mi orilla parte Todos en la misma esfera compadre El reloj me dice que no me estanque Transmito por telekinesis como exprimo monedas lanzaría granadas a tu cantón Si en la mano las tuviera mordo mis venas en las celdas Pero adiós como los profetas yo me quitaría la comida de las manos Pa' darte la sigla tuviera No intento y lleno Excedo indefinidas expectativas Caídas, subidas, entradas, salidas con secuelas Creepy, rachazos de seres mitológicos Sueños con la muerte, sucesos reales y lógicos Secretos ya solo en el pasado O eso creo yo No hay forma al momento que alguien mis primeros 20 años completos ya vio Mañana no sabes, ya te la sabes A veces bajas y a veces subes Y a veces en las nubes El pasado quedo atrás, es tu historia Rap y amor al arte Sin dedicatoria Todo lo que traes en la cabeza avienta lo crudo De todas se puede nada mas encontrar el modo Nada mas encontrar el modo Estilos sucios en la casa Sin fin record Si el universo odia los tibios Benditos sean los ritmos Que nunca están extintos Solo hip hop estricto No eliges con que molar y da quedarte Si el ojete vino, vino pa' sumarte o pa' restarte La mierda no la escondo En este fondo floto con un punto redondo Si el tiempo queda corto Me aferro y hay soporto Se trata de darle aunque ya esté roto Busco las piezas y las pego a mi modo Reviviendo lo muerto La música y el graffiti nos mantendrá eternos Nos mantendrá eternos 5-4 en la casa DR3 acá Sin fin record ¡Gracias! 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 ¡Gracias!